Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a una saga que vamos a jugar ahora mismo, el monstruo destructor en Dragon Ball Sparky, en Dragon Ball Tenkae Chip. Quiero comentaros una cosa y es que nos quedan, a ver, esta saga, esta saga... Nos quedan dos sagas, puede ser. Tres sagas. Pues nos quedan tres sagas, gente. Vamos a empezar la saga del monstruo destructor, que tengo muchísimas ganas de jugarla aquí en Dragon Ball Sparky. Buu era el monstruo más fuerte, creado por el mago Beaviri. ¿Cuál era su objetivo? Esparcir la muerte y la destrucción como le viniese en gana. Las descripciones son como los vídeos del canal secundario, cortitos, directos y al pie. Me gusta. Vale, vamos a tener que enfrentarnos a Vegetta, a Luzga con todas sus fuerzas, los yermos... Bueno, vamos a ver qué podemos conseguir de aquí, qué podemos sacar de aquí. A ver, 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 a ver... Venga. ¡Hola! Oh! ¿Amén esto? Unele con Victor? ¿V Tyson Undo no pues se conecta con Boo? ¡ link en el mill origen de esta Hacienda está muñecedo con Tipe. Tive queellschaft al maravillero indebile. ¡Espérate! ¡Boo e cut está muñecedo, so ¡me anda mat mola como mola este super kamehameha, ¿no? mola mía pero para le echo imperfect, tío a vegetta no solo es fuerte también es inmortal así no se puede hacer nada es lo que hay, bro ¿qué quieres que te diga, vegetta? vale, tenemos otra bola de dragón perfecto control del ki está muy bien cuanto más bolas de dragón consigamos mejor tenemos un 20% completado vamos a enfrentarnos a Goku Super Saiyan 3 mucho con todas tus fuerzas Goku Super Saiyan 3 creo que me va a dar bastantes problemitas pero bueno, vamos a intentar solucionarlo de la mejor forma posible con los Saiyans unidos jamás serán vencidos como mola el que me hace ya 3 me gusta mucho los diálogos de Goku me gustan mucho los diálogos de Goku me gusta mucho los diálogos de Goku Vale No sé si voy a poder conseguir la bola de dragón aquí Voy a intentarlo Vale, voy a buscar la bola de dragón Complicado, eh, Goku Vale, no Lo elimino mejor Lo elimino mejor No ha salido ninguna bola de dragón No pasa nada Tiene talento el tiro, sí Mola muchísimo su Super Saiyan 3, eh Mola muchísimo su Super Saiyan 3 Pero mucho, mucho Vale, Buu contra Gotenks Lucha contra sus fuerzas también Vale Creo que aquí no se pueden conseguir mucho las bolas de dragón ¿Puede ser? Ahora lo veremos Bueno No, aquí creo que están en los árboles Este bug es fuertecito, eh Me has quitado el perfect, eh Me has quitado el perfect, tú No me ha gustado nada eso, eh No me ha gustado nada eso, compañero Me has quitado ahí el perfect Si no gano, toda la tierra estará condenada ¿Y yo qué quieres que le haga? Salud más 4 Vale Hola, contra Vegetto Contra Vegetto va a ser complicado, eh Contra Vegetto, gente, va a ser complicado, complicado Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, eh Vamos a intentarlo, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Me ha hecho un Perfect Vegetto. Me ha hecho un Perfect Vegetto. Posición de combate. Posición de combate, ¿eh? Gente, posición de combate. Vegetto me ha hecho un Perfect. ¡Suscríbete! 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 Debe de ser el finisher O sea, debe de ser el finisher El final de la historia Vale Queda ahí Me la juego Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien No lo sé, no lo sé Casi me da la espada Ahí he tenido que rezar a Jesucristo A Jesucristo Superstar Casi me da la espada ¿Lo hemos completado? Puse un objeto Z Y más 3, vale Sí El monstruo Boo estaba encantado de haber matado a toda la gente de la Tierra Sin embargo pronto su expresión cambió por completo Ahora los gritos del monstruo son lo único que se escucha en la mitad de la desolación Bueno Quedan dos saguitas y ya está, eh, gente Quedan dos saguitas y ya está Vamos a completar esta al 100% Y supongo que nos darán la otra Uh, contra Yanenba Contra Yanenba, eh Cuidado, eh Cuidado que Yanenba No puedo vivir sin Boo No hay Yanenba Vale, vamos directamente a pelear Yo también sé pegar, eh Uh 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 ¡Venga, pa' tu casa, chaval! ¡Pa' tu casa! Deja a spamear también él, ¿eh? Sí, 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 spamea, spamea, spamea. Eres muy débil y yo soy fuerte. ¡Wow! Venga, Yanen va fuera. Bueno, pues saga completada al 100%. Quedan dos sagas, ¿no? La venganza de Baby. La última es la de Baby. ¡Wow! Pues bueno, ya están todas las sagas desbloqueadas. ¿Vale? Todas las sagas absolutamente todas desbloqueadas. Lo único que hay que hacer es... Eh... ¡Epa! Os voy a enseñar ahora, ¿vale? Nos falta plan de conquista. A ver... Plan de conquista. Y la venganza de Baby. Que tiene que ser brutal. Después de esto, gente, ya estará toda la historia completada en Dragon Ball Sparky. En Dragon Ball Tenkaichi. Por fin lo hemos conseguido. Y podremos pasar al Sparky Neo. Al Tenkaichi 2, ¿no? Chicos, espero que me sigáis en el canal secundario oficial. Para mí sería espectacular que me siguieseis en el canal secundario oficial. Y me siguieseis también en... Digásemos en redes sociales, ¿vale? Instant Gaming para juegos muy baratos. Y como siempre, nos vemos aquí en el canal una vez más. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!